Bien, vamos a dar cuenta de la fecha de gobierno del 11 de junio. Tras la incidencia recibida desde la línea verde en la que se solicitaba que se adoptaran medidas para impedir que los vehículos estacionan en el solar que está en la calle Menéndez de Nayo y la calle San Cristóbal y que invaden la acera e impiden a las personas que transitan y más cuando llevan sillas de bebé o utilizan sillas como las personas con movilidad reducida, bueno, pues impiden que se pase por esa acera con normalidad. Pues a raíz de esta puesta en conocimiento por la línea verde se ha emitido un informe policial en el que se recomienda que se instalen elementos fijos como horquillas o volardos para que los vehículos que estacionan no puedan invadir la zona de la acera. Esto que a lo mejor resultaría lógico hacerlo desde la propia conducción, pues tenemos que limitarlo porque se invade. Deseamos que la ciudadanía siga utilizando la línea verde que se puede descargar con su móvil y pueda seguir mandando las incidencias que detecta en nuestra ciudad para también poder colaborar en la mejora del estado. No siempre se pueden contestar con la debida agilidad, pero por lo menos se tiene constancia y se pone en curso para que se puedan solucionar. Animamos a ello. Se dio cuenta del informe propuesta que presentó el jefe del departamento de CITA donde se propone el calendario de los días ináviles y también el horario de apertura y atención al público que durante este año 2018 tendrá el registro municipal y la oficina de asistencia para la presentación electrónica de los documentos en el ayuntamiento de Villena. Es un buen servicio que se utiliza cada vez más ciudadanía. Bien, pues entre la consideración de festivos e ináviles para el cómputo de plazas, importante para esto, están entre los días nacionales el 1 y el 6 de enero, el 30 de marzo, el 1 de mayo, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre y el 6, 8 y 25 de diciembre. A nivel autonómico, los días que se establecen como ináviles son el 19 de marzo, el 12 de abril y el 9 de octubre. Y entre los locales se establecen el 29 de marzo y el 9 de abril, que es el jueves santo y la festividad de San Miguel. El resto de los días del año, el registro general de entrada y salida de documentos del ayuntamiento permanecerá abierto al público de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Una vez que se ponga en funcionamiento la sede electrónica, pues estará a disposición del registro para la ciudadanía los 365 días del año, durante las 24 horas del día. También la Junta de Gobierno aceptó la subvención concedida por el CERVE por un importe de 258.450 euros para el desarrollo del programa ENCUJU, que es la contratación de jóvenes cualificados desempleados. Y la cantidad de 140.726 euros para realizar el programa ENCUJU, dentro del plan Avaler Lómez, que presentó la concejala de Ester Esquembre y el Gabinete de Desarrollo Económico. Son programas para incentivar la contratación de personas jóvenes y desde los ayuntamientos estamos apostando por ellos. El CERVE nos ha concedido al Ayuntamiento de Villena 100% de la ayuda que solicitamos y también la Junta de Gobierno aprobó solicitar los puestos de trabajo que tenemos necesidad para completar en los distintos departamentos. Los puestos seleccionados por el equipo de gobierno para el programa ENCUJU han sido una persona auxiliar de biblioteca, seis auxiliares administrativas, seis personas técnicas de actividades socioculturales, una educadora social, una gente de desarrollo local, una administrativa, una persona ingeniera técnica, una técnica de prevención de riesgos laborales, una vía de información y asistencia turística, una arquitecta, una arquitecta técnica, una persona técnica media en administraciones públicas y una graduada social. En total, 18 puestos de trabajo y también para el programa ENCUJU se han solicitado una persona para la actividad de ser seculturera, una oficial de obras, una persona ayudante de obras también, una oficial de contadería, cuatro ayudantes de jardinería y una persona para realizar las tareas de conserje. Otros nuevos puestos de trabajo, bueno, realmente va a ser un alivio para la mayoría de los departamentos el poder recibir este equipamiento de personal y aunque llevará un tiempo de autorizarles, pues creemos que va a, con una contratación de un año completo, va a dar sus beneficios y sobre todo el beneficio a los jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad que puedan optar a esta oferta de trabajo. Se aprobó el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la subvención de 400 euros que se le concedió a la Junta Central de Fiestas. Se le concedió para realizar los gastos derivados de la apertura del Museo Pestero durante el ejercicio 2017 con motivo de realizar nuevas visitas turísticas que no estaban dentro del horario habitual. Ha justificado los gastos y se aprobó aprobar el abono de esta cantidad. Se aprobaron todos los trabajos y todos los recursos que van a ser necesarios para realizar por los distintos departamentos municipales. Este sábado toda la preparación que exige el evento de Villenas Música, escenarios, horarios de escenarios, acometidas eléctricas, mástiles con peanas, vehículos municipales, sillas, vallas, limpieza viaria. La coordinación es muy importante y se ha establecido de forma adecuada. Con estos últimos ajustes, el informe policial referente a los cortes de la calle, la retirada de vehículos y las necesidades que se van a tener durante ese día, se terminará hoy el informe por parte de la policía y se aprobará por decreto la realización del evento para que todo quede preparado y este fin de semana podamos disfrutar con la ciudadanía villenense y la que nos venga a acompañar de toda la comarca en este día en el que la música se convierte en Villena la principal protagonista y la encontramos a lo largo de todos los mejores de nuestra ciudad. Por el decreto 21-2017 de la Generalidad Valenciana, se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos para el año 2018. Y en él se establece también el horario o la ampliación de horario que se puede conceder durante el periodo estival comprendido entre el 15 de junio y el 16 de septiembre a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana que así lo soliciten. Por esto, el Ayuntamiento de Villena a solicitud de la Asociación de Pepeño y Mediano Empresarios de Villena y Comarca ha aprobado el horario general de finalización de apertura los viernes, sábados y vísperas de efectivo a los diferentes establecimientos de hostelería. Para el grupo B, que son todos los establecimientos de pubs, se le ha ampliado media hora. Podrán cerrar a las 4 de la mañana. Para el grupo J, que comprende los restaurantes, barques y cafeterías, se le ha ampliado el horario en una hora y podrán permanecer abiertos hasta las 2 y media. Y finalmente, para el grupo L, que son los salones de banquetes, se le ha ampliado el horario en media hora y podrán permanecer abiertos hasta las 4. Por despacho extraordinario, se aprobó el expediente de contratación del contrato de obra denominado Instalaciones Solares Térmicas para duchas en el Polideportivo Municipal de Villena. Y para ello, también se aprobó el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de plazos administrativas particulares para ayudar a solicitación. Este contrato se hace mediante procedimiento abierto, simplificado y tramitación ordinaria, reduciendo el plazo de presentación de ofertas de 20 a 10 días, para que se pueda realizar la obra en el tiempo que marca la subvención que ha sido concedida por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, el IVACE. Bien, dado lo reducido del plazo, se solicitó por el Ayuntamiento de Villena una prórroga a ver si no la podían dejar hasta el 30 de agosto. No ha sido así y el plazo de finalización de las obras tiene que estar terminado el 30 de julio de 2018 y no lo debemos de sujetar a ello. Se edifican en este pliego dos lotes, un lote de 49.959 euros en base de IVA, que supone un total de 60.450 euros para acometer la ducha de 39 duchas del pabellón polidepórtico. Y un segundo bloque, un lote en este caso, que también tiene por el mismo coste, un coste total de 60.450 euros que también se van a llevar a cabo con esta disposición presupuestaria, 32 duchas para el vestuario polivalente de las pistas de tenis. En principio, había otro lote que completaba la intervención en eficiencia energética del polideportivo que ha quedado fuera por motivos presupuestarios, dado que la subvención viene sin IVA y nosotros tenemos que asumir el IVA completo y no teníamos disposición presupuestaria para hacerlo. Esperamos poderlo acometer en otro momento. El valor total de este contrato, incluyendo los dos lotes, asciende a 99.918 euros y los criterios de valoración que se van a tener en cuenta van a ser múltiples basados siempre en el principio de mejor relación calidad-vención. Y se van a utilizar, el criterio se van a orden objetivamente, como es hasta 25 puntos a los que se le va a dar la oferta económica, hasta 15 puntos a partir del plazo mínimo de ganancia de tres años que establece el docteo, se van a conceder 5 puntos por cada año adicional de garantía que ofrezca la empresa que se presente y el tercer criterio se da hasta 40 puntos destinando 20 a la mejora de captadores solares y 20 a las mejoras que se presenten en el sistema de soporte y ubicación de estos captadores solares. Bien, con esto terminó la Junta de Gobierno y aunque no pasó por Junta de Gobierno, también voy a comentar el hecho de que también se ha firmado un contrato de servicios, un contrato menor de servicios. La mayoría de los inmuebles del municipio de Viena, como saben, están en un estado de deterioro importante por la falta de mantenimiento. En este caso le ha tocado el turno al kiosco de la Caloma. Para poder ser utilizado, como lo están demandando los numerosas asociaciones y también por el apuntamiento de Viena, se necesita una intervención que garantice su seguridad y su estabilidad, ya que tiene numerosas poteras, hay parte del sobretecho totalmente caído y se tiene que garantizar también la accesibilidad. Entre los trabajos a realizar, según el informe que ha realizado la arquitecta técnica municipal, están como imprescindibles la revisión y la comprobación de toda la impermeabilización existente en la cubierta y la limpieza de todos los desagües para determinar si se puede reparar o si se debe de sustituir. También el entrevigado, que se ve que está deteriorado y se tienen que revisar las viguetas para descartar daños estructurales, haciendo catas. Y también se tienen que revisar todos los falsos techos que, como he dicho, en mucha parte de él está caído del suelo. Además, habría que realizar actuaciones dirigidas a la eliminación de barreras arquitectónicas, como es la puerta, una puerta de mayores dimensiones para que el aseo pueda ser accesible y también la accesibilidad del propio edificio del kiosco, dado que se trata de un edificio municipal y que se pretende hacer un uso público y estamos obligados a ello. Para acometer la realización de este proyecto, dado que estamos bajo mínimo en el Departamento de Urbanismo, pues se mandó diferentes e-mails para solicitar ofertas de los diferentes estudios que están en nuestra localidad asentados y se presentaron cuatro de ellos, resultando la oferta más económica la presentada por don Francisco Hernández Martí de UNED por un importe de 1.462 euros de principal, más la cantidad de 307 euros de IVA. Por esto, he adjudicado como concejala de urbanismo, por medio de un decreto, el contrato menor de servicio e interprofesional y le hemos dado un plazo de preventa días hábidos para su realización. En cuanto me lo entregue, pues preveremos el poder realizar esta obra para poder acondicionar venidamente también el kiosco de la Paloma y que pueda ser de nuevo un buscayudo y abierto al público. Y esto es lo que quería decir.